La Corte Suprema anuló la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, entidad que el pasado 11 de abril condenó a cuatro ex-carabineros por la detención ilegal del joven hospiciano José Vergara Espinosa desestimando el delito de secuestro. Matías Ramírez, abogado de la familia Vergara, manifestó que se llevará a cabo un nuevo juicio oral, que según lo estimado por la agenda del Tribunal, se realizará entre los meses de agosto o septiembre. La Corte Suprema el día de ayer acogió nuestro recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, que resolvió en su momento condenar a estos cuatro carabineros solamente por el delito de detención ilegal. Nosotros fundamos nuestro recurso de nulidad en distintas interpretaciones que haya tenido la Corte Suprema en causas de derechos humanos durante la dictadura psíquico-militar. El oficio de parte de la Corte Suprema fue remitido el día de ayer en la tarde al Tribunal Oral en lo Penal. Esperamos que durante las próximas horas se conozca la nueva fecha de juicio y nosotros estimamos, de acuerdo a la agenda del Tribunal, que este se debería realizar en agosto o septiembre del presente año. Ramírez indicó que es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia respecto a una desaparición forzada en democracia. En el caso de José Vergara es el primero que llega a esta instancia de juicio, que llega a la Corte Suprema, que llega un pronunciamiento respecto a que en estos casos en democracia existe un secuestro calificado y eso nos deja una tranquilidad como representantes de la familia, a la familia también, yo creo, y arregla una situación o un primer fallo que a nuestro juicio era aberrante y que causaba en este caso un daño mayor a la familia. El abogado de la familia Vergara señaló que para este nuevo juicio el caso podría dar un cambio si los carabineros involucrados decidieran declarar y romper el silencio que mantuvieron durante el primer juicio. Hay que recordar que en el primer juicio oral, los acusados en este caso, los cuatro carabineros, decidieron guardar silencio, es decir, no declararon en el juicio. Eso eventualmente podría cambiar en este segundo juicio donde ellos tienen derecho a declararse si lo estiman conveniente. Eso quizás podría ser lo nuevo en este segundo juicio. Pero insisto, las pruebas que se van a rendir, al menos por parte del Ministerio Público y nosotros como creyentes, son básicamente las mismas. Es decir que José Vergara fue detenido por estos cuatro carabineros, que estos cuatro carabineros no cumplieron ningún procedimiento establecido, no dejaron constancia en la hoja de ruta, no dejaron constancia en el libro detenido, nunca lo llevaron a un centro asistencial. Los familiares de José Vergara manifestaron su alegría por la sentencia de la Corte Suprema e informaron que en los próximos días estará realizando una marcha para continuar sensibilizando a las personas sobre el caso de este joven desaparecido el 3 de septiembre de 2015. Vivo no llevaron, vivo no creemos.